Navidad Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño que esperanza al pobre ha traído eso es Navidad Navidad no es sólo palabras debe estar el verdadero sentido tiene nombre y es Jesucristo eso es Navidad hoy la luz en Belén ha nacido Emmanuel salvación ha traído Navidad es un tiempo divino donde comparten el pobre y el rico se reconcilian hermanos y amigos eso es Navidad 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 es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño que esperanza al pobre ha traído eso es Navidad Navidad no es sólo palabras Navidad debes darle el verdadero sentido tiene nombre y es Jesucristo eso es Navidad Navidad hoy la luz en Belén ha nacido hoy la luz en Belén ha nacido Navidad que Emmanuel salvación ha traído Navidad es un tiempo divino donde comparten el pobre y el rico se reconcilio se reconcilian hermanos y amigos se reconcilian hermanos y amigos eso es Navidad 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 que brilla muy참 en belén ha nacido ó navidad es un tiempo de amor una luz que brilla más que el sol navidad es un nombre es Cristo y su nombre es Cristo oh Cristo oh Cristo oh Cristo oh 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 oh